Un alienígena queda abandonado en la tierra y es encontrado por Elliot, un niño que lo esconde en su casa ayudado por su hermana pequeña y lo bautiza con el nombre de E.T. Mientras Elliot empieza a establecer una fuerte amistad con el extraterrestre, los científicos del gobierno lo buscan por toda la zona. Hola amantes del cine y las series, sin más empecemos con estas curiosidades de la película E.T. el extraterrestre. La idea de la película parte del amigo imaginario que se inventó Spielberg tras el divorcio de sus padres. Era el hermano que nunca tuve y el padre que ya no sentía que tenía. Según el director, los padres ausentes son un tema recurrente en su obra. En origen se pensó como una secuela de encuentros en la tercera fase. Se iba a llamar Night Skies, cielos nocturnos, e iba a ser mucho más oscura sobre unos alienígenas malvados que aterrorizan a una familia rural. Si la trama resulta familiar es porque varias ideas se reutilizaron después en Poltergeist, Gremlins, Critters, Señales y la Guerra de los Mundos. La subtrama de Night Skies que inspiró E.T. trataba de un extraterrestre majo llamado Buddy, colega, que se hace amigo del hijo autista. El guión se escribió sobre todo en el set de En busca del arca perdida y contribuyó mucho la guionista Melissa Mathinson, entonces novia y después mujer de Harrison Ford, que lloró al leer sobre Buddy en Night Skies. El título durante el rodaje fue A Boy's Life, Vida de un Niño. Spielberg llevó primero el guión a la productora Columbia Pictures, cuyos responsables pensaron que tenía poco potencial en taquilla, que el guión no era muy bueno y que era una película ñoña tipo Disney. Universal les pagó entonces un irrisorio millón de dólares por ella, aunque Columbia retuvo un pequeño porcentaje de taquilla que se convirtió en la mayor recaudación que hizo la empresa ese año. Otra empresa cometió el mismo error. Spielberg quería que la chocolatina favorita de E.T. fueran los M&A, pero Mar se negó porque pensó que el alien asustaría a los niños. Cuando preguntaron a The Hersey Company, esta les cedió los Reese's Peace. Sus ventas se dispararon de forma espectacular. Cuatro famosos actores pudieron aparecer en la película. Corey Feldman estuvo a punto de ser un amigo bocazas de Elliot, pero en la reescritura del guión desapareció. Spiller le prometió después un papel en Gremlins. El papel de la madre fue ofrecido a Shelley Long, que tuvo que declinarlo por problemas de agenda, y dos estrellas se presentaron para el papel de Gertie, Juliette Lewis y Sarah Michelle Gellar. Henry Thomas, el niño protagonista, Elliot, se presentó a la audición vestido de Indiana Jones, y aunque no lo hizo muy bien al principio, llamó la atención en una escena complicada en la que debía llorar. Su emoción fue tan real porque se sugestionó con el recuerdo de la muerte de su perro. Drew Barrymore consiguió el papel de la pequeña Gertie gracias a su poderosa imaginación. Convenció a Spiller al contarle una historia loca de que tenía una banda de rock. Los demás actores aseguran que ella creía que E.T. era real, y sus recuerdos de rodaje son, a veces, inventados, dado lo pequeña que era. Spiller ha dicho que E.T. es medio planta, medio animal y que no tiene sexo. Su cara está basada en las del poeta Carl Salzburg, el científico Albert Einstein y el escritor Ernest Hemingway. La voz principal del alien la puso Pat Wells, una septuagenaria que tuvo que fumar dos paquetes de tabaco diarios para ello. Grabó durante nueve horas y media y recibió 380 dólares. Otros sonidos que se utilizaron para E.T. fueron las voces de Spiller y su mujer, un eructo y ruidos de mapaches, nutrias y caballos. Los muñecos de E.T. costaron 1,5 millones de dólares, el 10% del presupuesto total. Uno de ellos se lo quedó Michael Jackson. Los movimientos de E.T. además de llevarlos a cabo los titiriteros, corrieron a cargo de dos personas con enanismo y de Matthew Demerit, un niño de 12 años que nació sin piernas y se movía muy rápido sobre la palma de las manos. La mimo profesional Caprice Roth se encargó de los gestos manuales. La nave D.T. fue diseñada por Ralph McQuarrie, responsable también de la de Encuentros en la Tercera Fase, de diseños en las películas de Indiana Jones y de casi todo en la trilogía original de Star Wars. Harrison Ford aparecía en una escena de la película como el director del colegio de los niños que echa una bronca a Elliot sobre los peligros del alcohol en los menores. Luego se quedaba a cuadros cuando la silla del niño se elevaba en el aire. Fue eliminada en postproducción y nunca ha sido rescatada. Se rodó en orden cronológico para facilitar la emotividad en los niños, que se fueron encariñando con el muñeco. Spielberg mantuvo alejado a los titiriteros del rodaje para mantener la ilusión de que E.T. era real y por primera vez no hizo storyboard para que hubiera espontaneidad en la actuación. Otra de sus tácticas para favorecer la identificación del público con Elliot y E.T. fue rodar casi toda la cinta a la altura de los ojos de un niño, lo que hace más amenazadores a los adultos. El equipo de médicos que secuestran y tratan a E.T. está compuesto de doctores reales que trabajaban en el USC Medical Center. Spielberg quería interpretaciones muy realistas en esas escenas. El rodaje concluyó en 61 días, 4 menos de lo esperado. La memorable escena en la que E.T. se disfraza de peluche fue idea del Robert Zemeckis. La parte en la que los niños lo pasean en Halloween y se cruzan con un niño vestido de Yoda cuenta con un guiño a la saga galáctica. Suenan los primeros compases del tema de ese personaje en Star Wars, cuya banda sonora es del mismo compositor. Años después, George Lucas, amigo personal de Spielberg, incluyó varios miembros de la especie de E.T. en el Senado Galáctico del episodio 1 de su saga. Spielberg flipó tanto con la pieza musical del final que cambió el montaje visual para acompañarla. Hay un final alternativo en el que se ve que el comunicador aún funciona y Elliot y E.T. siguen en contacto, pero se descartó porque detraía del potente final con la despedida. Fue la cinta más taquillera de la historia hasta que, 11 años después, Spielberg partió su propio récord con Jurassic Park. Sigue siendo la película que más duró en taquilla desde su estreno, más de un año según IMDb. Cuando era presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan y su mujer la vieron en un pase especial en la Casa Blanca y le dijeron que era real. Diana de Gales lloró con ella. Incluso recibió la medalla de la paz de la ONU después de que los miembros de Naciones Unidas recibieran una proyección exclusiva. Fue nominada a 9 premios Oscars, incluyendo el de Mejor Película que perdió contra Gandhi. El ganador Richard Attenborough declaró Estaba seguro de que no solo iba a ganar E.T. sino que merecía ganar. Es innovadora, impactante y maravillosa. Yo hago películas más mundanas. Sí, se llevó los galardones de sonido, efectos especiales y banda sonora. La música ganó también el Globo de Oro, el Grammy y el BAFTA. Entre los premios españoles ganó el del Círculo de Escritores Cinematográficos, el Fotogramas de Plata y el San Jordi. Michael Jackson y Quincy Jones grabaron un álbum entero para el audolibro de la película, sin recibir ninguna remuneración. El Rey del Pop ganó un Grammy por él en 1984 y otros 7 por Thriller, pero declaró que el D.T. era del que más orgulloso se sentía. El director indio, Satyajit Rai, denunció a Spilger por plagio, ya que considera que E.T. se basa en gran medida en el guión de The Alien, 1967, que él escribió. Spilger lo ha negado siempre y de hecho la demanda nunca fructificó, pero Martin Scorsese, amigo del director, ha admitido las similitudes. Tampoco se salvó la música de John Williams, acusada por algunos de ser muy parecida a un pasaje del compositor clásico Anthony Borac. El videojuego para Atari de la película es uno de los grandes fracasos comerciales de la historia de la industria, con cientos de miles de copias tiradas a la basura. Spilger y Madison proyectaron una secuela titulada E.T. 2, Nocturnal Fears, Miedos Nocturnos. La premisa era que unos alienígenas malvados secuestraban a Elliot y sus amigos y tenían que contactar con E.T. para pedirle ayuda. Abandonaron la idea porque solo habría mancillado la peli original. Cuando tuvo la ocasión, el director utilizó los mejores efectos especiales del nuevo milenio para corregir los planos que no había podido realizar a su gusto con los recursos de 1982. El CGI moderno le permitió retocar algunas escenas y añadir otras. Rodadas pero no incluidas en el metraje original. Al público no le gustaron nada los cambios. Uno de los más polémicos fue la eliminación de las armas de los federales que persiguen a los protagonistas, que se convirtieron en walkie-talkies y que muchos vieron como corrección política. El mismo Spilger dijo después que se arrepentía de los cambios y que no volvería a hacerlo. El logo de Universal se muestra hacia atrás en el corte original de 1982. En la edición especial de 2002 ya no se ve así. En su lugar, Elliot y E.T. vuela sobre el logo en su bicicleta. Hasta aquí el vídeo de hoy. Antes de irnos, quería pediros que deis un like si os ha gustado, que lo compartáis en vuestras redes sociales y para el que quiera podéis decirme en los comentarios cuál es vuestro nombre y desde dónde nos estáis viendo. Y os mandaré un saludo en el próximo vídeo. Si queréis ver más de nuestro contenido, os invito a que pulséis una de las imágenes que salen en pantalla. En el siguiente vídeo hablaremos de la película La Teoría del Todo. Sin más, nos vemos. ¡Adiós!